Buenas, soy Elia Perali, un día conmigo y uno a la selección. Son las 3 de la mañana, a la hora de luchar, para estar fresco y despertado. Nos vemos ahora. Elia. El café con leche, pues. ¿El que es el nombre? Elías. Bueno, pues, ya he acabado de poner mi maleta para ir a facturar. En la maleta voy al avión, ya he pasado el control de seguridad, todo el día. Y ahora toca esperar. Y lo he dicho, ahora tengo que esperar hasta que sea las 6 de la mañana para poder embarcar al avión. Y ya, pues nada. Y ya, pues nada. Chavales, estoy perdidísimo. Porque ahora estoy en otro aeropuerto más grande. Porque subo un avión, estoy llevando con el equipo para ir directamente a Argelia. Y es, que el aeropuerto es enorme. Quiero que como un loco y no sé, no sé nada, no sé nada que hacer. Bueno, pues, ahora vamos en un avión privado de la selección, con el femenino, ya para rumbo a Argelia. Y ya, pues nada. 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 Bueno, pues nada. Ya he llegado al hotel. Se han dado la ropa. Y nada. Vamos a entrenar. Ya sé que estoy cansado, pero es lo que toca. Muchas horas de avión. Bueno, pues ya terminé el entrenamiento. Ahora estoy en el baño de duchar. Porque ahora a la noche tenemos cena con todo el equipo. Y nada, mañana por la mañana más es mejor. Bueno, pues ayer no pude grabar más porque nos quedaron el móvil a las diez y media. Nada más cenar y no pude despedirme porque no tenía el móvil. Y bueno, ya después de eso me tuve que dormir. Y ahora pues ya son las nueve de la mañana. Vamos a bajar a desayunar y todo bien. Si queréis más vídeos así, ya sabéis, pédale un like. Suscribiros. Y nos vemos.